Muy bien Roney, sigamos con tu entrenamiento. Pero, si ya habíamos terminado. Aún no, te falta una cosa. ¿Y cuál es? Trepar. Así xd. Así es, ya que no pudiste relajarte, por cantar esa canción. Ja 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 ja, exacto. Pero Roney, esta vez no cantes. Eso sí xd. Así es Roney, deja de cantar boludeces. Coneco tiene razón. Ay bueno pues. Hmm, muy bien, aquí vamos. Coneco tiene razón. Y lo hice. Al fin xd. Oigan tengo hambre, ¿qué tal si vamos a comer? Eso no suena una mala idea. Ojalá me pudiera comer a Rias xd. ¿Qué? Acabas de decir Issei. Issei, ¿sabes qué te dije si volvieras a decir eso? Dije, que te iba a dar una paliza. Ay. Mierda, ayuda. Callejón sin salida, no con eco, no me hagas nada. Esto no te dolerá Issei. Ayuda. Bueno, vayamos ya, que tengo mucha hambre xd. Mierda. ¡Gracias!